Y se celebran 16 años del terrorista más grande que ha parido Colombia, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Y aquí les voy a dejar unos datos para que usted sepa que Manuel Marulanda Vélez, a diferencia del santo que quiere hacer ver el presidente de la República, era completamente un criminal. Este señor que usted está viendo aquí al lado se llama Tiro Fijo. Tiro Fijo es una de las personas más crueles, más crueles de la historia de la humanidad. ¿Quién era este señor? Un bastardo. Este señor era un diablo en vida. Pues este es el narcoterrorista de las FARC, Tiro Fijo, que tenía 150 órdenes de captura a nivel nacional y 21 órdenes de captura a nivel internacional. Tiro Fijo, 150 órdenes de captura a nivel nacional y 21 órdenes de captura a nivel internacional. Hoy se celebran 16 años de su muerte. Pero quiero recordarles, ¿qué dice el presidente de Tiro Fijo, de Manuel Marulanda Vélez? Y entonces ahora está matando dirigentes campesinos. Eso es lo que le dice, lo vimos hace pocos días, a Iván Morisco. Ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¿Qué revolución y qué carajos? Diga la verdad. Aquí empieza a vanagloriar a Tiro Fijo. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución, de verdad. Mire lo que dice nuevamente de Manuel Marulanda Vélez. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución, de verdad. Bueno, y aquí les tengo la revolución que hizo Manuel Marulanda Vélez. Si la tengo claritica, si tienen dudas, se celebran 16 años del terrorista más grande que ha parido Colombia. Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Y aquí les voy a dejar unos datos para que usted sepa que Manuel Marulanda Vélez, a diferencia del santo que quiere hacer ver el presidente de la república, era completamente un criminal. Que acabó con la vida de cientos de miles de personas. Recordemos un poco las atrocidades que hizo Manuel Marulanda Vélez, para que usted se las muestre a sus hijos y a los señores Petrasnos. Recordemos en el 2002 una masacre, que fue la masacre de Bojayá. Un cilindro bomba, que fue lanzado por las FARC, impactó en una iglesia en Bojayá, Chocó, donde la comunidad se habría refugiado, matando, quitándole la vida aproximadamente a 79 personas, incluyendo niños. Luego, pasemos al año 2003, donde hubo un atentado horrible en el club El Nogal, en Bogotá, donde un coche bomba explotó en este club social, dejando un saldo de 36 personas que estaban descansando y más de 200 heridos. Como si fuera poco, nunca se nos olvide la masacre de Tacueyo, Tacueyo en el 2001, donde un ataque contra una estación de policía en Cauca resultó en la muerte de 29 personas, 29 almas, incluyendo civiles, que quedaron atrapados en el fuego cruzado y las explosiones y los cilindros bomba por parte de las FARC en Tacueyo. Y como si fuera poco, nunca se nos olvide en la vida la toma del Mitú por las FARC el 1 de noviembre de 1998, en un asalto a la capital de Baupés. Los terroristas de las FARC acabaron con la vida, mataron a más de 40 personas, entre militares, policías y civiles, y secuestraron a otros 61 miembros de la policía. Nunca se nos vaya a olvidar, porque el que no conoce de historia, está condenado a repetirla. La masacre en La Gavarra, en 1999, en un ataque terrorista al norte del Santander, que dejó entre 36 y 40 campesinos muertos. Como si fuera poco, jamás se nos olvide el ataque a la base militar de Las Delicias, el 30 de agosto de 1996, en pleno inicio de esta desgracia que ha hecho que los senadores de las FARC hoy estén sentados, estos asesinos terroristas de alias Tornillo y alias Timochenko. Acuérdense en Las Delicias, que atacaron en la base militar del Putumayo, quitándole la vida a 29 de nuestros heroicos soldados, y secuestrando varias decenas de soldados más. Y no se nos olvide, el avión de Avianca en 1999, donde las FARC secuestraron un avión comercial, resultando con la muerte de un pasajero y el secuestro de otros tres más. Pero secuestraron un avión comercial, que lo aterrizaron en una carretera. Nunca se nos puede olvidar las imágenes de desolación de los cuerpos regados. Muchos de ellos con las cabezas a un lado, separadas de su cuerpo en la masacre del billar. Esto fue en el año 1998, un ataque a una base militar en Caquetá, con un saldo de 60 militares, que cayeron en la defensa de forma heroica. Se les olvida el ataque de Patascoy en 1997, en plena zona del despeje, donde las FARC atacaron la base en Nariño y acabaron con la vida. De 11 de nuestros uniformados bachilleres de 19 añitos, y secuestraron a 18 militares más. O se les olvida la masacre en Machuca, el 18 de octubre de 1998, donde un ataque a un oleoducto en Antioquia causó la explosión, acabando con la vida de gran cantidad de personas. No se nos olvide el secuestro de los diputados del Valle, el 11 de abril del 2002, donde las FARC secuestraron a 12 diputados del departamento del Valle, 11 de ellos. Lastimosamente, lastimosamente, las FARC los arrodilló, unos abrazados con otros, llorando, cantando, rezando, los acabaron con un tiro de gracia. Aquí se los pegaron. A todos, o se les olvida a ustedes, amigos, la masacre de la Chinita. Y es que a mí me dan, en este momento, me da berraquera. Se me para la piel y me dan ganas de llorar, al recordar toda esta sangre que ha derramado Colombia, por estos criminales que el presidente de la República los hace ver como buenos. Tiro fijo, que hoy cumple 16 años. Este tiro fijo, Manuel Marulanda Vélez, que le pido a Dios, le pido a Dios, se encuentre con Hugo Chávez en este momento, quemándose en las pailas del séptimo círculo del infierno, como decía Dante. Allá debe estar un criminal de estos. En la Chinita, un ataque en el barrio de Apartado, Antioquia, donde las Farc acabaron con 35 personas. O se les olvida el ataque terrorista a nuestro buen amigo de la hora de la verdad, Fernando Londoño, nuestro ex ministro en el 2002, donde un coche bomba en Bogotá acabó con la vida de dos personas. E hirió a otras 20 más, incluido el ex ministro Fernando Londoño. O es que a ustedes se les olvida la toma de las delicias en 1996, donde las Farc atacaron una base militar en el puto mayo, resultando con la muerte de 27 soldados. Y el secuestro de otros cuantos más, otras decenas más. O se les olvida a ustedes la masacre en Barraca Bermeja, el 16 de mayo de 1998. Un ataque que dejó 7 personas muertas y 25 desaparecidos.